Ya vengo mi amor Amiga, muévete que nos atrasamos Ya, ya ¿Y a dónde te vas a vestir así? Voy a salir con mis amigas ¿Con tus amigas? ¿Otra vez con tus amigas que no tienen nada que ser aquí en la casa? ¿Sólo con esas mujeres en la calle pasas? ¡Ah, ahora sí! Como a vos no te gusta salir, es un aburrido Yo por eso mejor me voy con mis amigas Pero es que ni siquiera me invitas Ya, pues ¿y para qué te vas a ir? ¿Para estar ahí? No, no, no ¿Ya vengo? ¿Te vas? No, no, no te vas a ir, mi amor No, no te vas a ir, no te vas a venir solito ¿Quién me da miedo? Ya, haz de empezar, a mí me vas a comer Con tu showcito, papá No, 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 no Mi amor, entonces, este, ¿te vas mismo? Sí Pero, 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 entonces, pronto, entonces Ya, listo Chao ¡Uy! ¡Mi bombón! ¡Ay, ya! ¡Ya, espera, espérame un ratito que este bombón me ha puesto ya de la puerta! ¡Espérame un ratito! ¡Bombón! ¡Dame las llaves de la casa ahorita! ¡Bombón! ¿Qué quieres? ¡Dame las llaves ahorita! Yo no he puesto ninguna llave ¡Bombón, no te hagas! ¡Ábreme la puerta! ¡Corre! ¡Ábreme! No sé, mi amor, si usted quiere irse, usted verá cómo se va Yo no tengo ninguna llave que tú dices Oye, no seas así, ya está bien Mira, ya no me voy, ya no me voy Ábreme la puerta, ya no me voy a pasar a dormir ¿No te vas a ir? No, mi amor, ábreme, ábreme la puerta ¡Bombón! ¡Por fin! ¡Ay, vamos, chicas! Porque para mí no hay nada imposible ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¿Qué se fue? ¡Mi amor! ¿Qué, te fuiste? ¿Qué? ¡Qué tan fácil! Sí, ya tengo las llaves, ¿no? ¿Qué se fue? ¡Amor! ¡Vida! Tengo las llaves Yo creo que sí se ha ido ¡Ay! ¡Ay, madre! Y hasta lo que como se salió ¿Por qué? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre!